Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, a ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada Está acompañada porque hay un ruidito en la línea La línea, compañía, porque detienes la voz, compañía, porque hay un ruido en la línea, compañía, ahora me voy para el centro. La línea, compañía, porque detienes la voz, compañía, porque detienes la voz, compañía, ahora me voy para el centro. La línea, compañía, porque detienes la voz, compañía, porque detienes la voz, compañía, porque hay un ruido en la línea, compañía, ahora me voy para el centro. La línea, compañía, porque detienes la voz, compañía, porque detienes la voz, compañía, porque detienes la voz, compañía, ahora me voy para el centro. Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer. Tus caramelo, tus caramelo, tus caramelo, te hacen que parar al cielo, te hacen que andar contigo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ay, va! Tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer. Tus caramelo, tus caramelo, te hacen que andar el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer. Tus caramelo, tus caramelo, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son los que me Sigue, 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 sigue. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nababa la laguna y ese gato que era muy inteligente de una pata que cantaba con la luna pero el reto que se vio a su celoso por el correr de la narina y decía ese pato de la pala con todas las casinas del sol y no se creen en casa apreciada en casa apreciada y la pata que nababa la laguna guapa, 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 guapa guapa, 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 guapa guapa, 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 guapa guapa, 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 guapa ¡Eso! guapa, 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 gu Ese gallo era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna, pero el gallo que sabía cuantos celos, se coló por el corral de la gallina, y decía ese pato de la espada, con todas las gallinas el solito se quedó, se cayó, se lloraba, y la pata de cacareas, y el gallo perdió la barra, y la pata de cacareas. ¡Vamos! ¡Vamos!